Oración Espiritual Diosa Freyja, escucha mis plegarias. Te doy la bienvenida y te recibo en mi espacio, esperando que mi lugar sea de tu agrado siempre. Pues siempre te recibiré con mucho gusto. Oh poderosa Freyja, tú que eres la diosa de la fertilidad. Vengo ante ti para hacerte esta petición. Ayúdame a quedar embarazada. Sé que tú tienes el poder necesario para ayudarme y sé que sabes cuánto lo he intentado. Te pido que llenes mi hogar con un hijo, para que en casa pueda haber más amor, más bondad y bendiciones. Atiende al llamado de mi corazón, lleno de deseo para concebir un hijo. Diosa de la fertilidad, dame tu bendición, para hacer de mi vida un camino fértil. Intercede por mí en la colaboración y creación de un nuevo ser en mi vientre y en mi vida. Te pido, poderosa Freyja, dame esta oportunidad. Mi pareja y yo lo hemos intentado y hasta ahora no se ha cumplido. Pero sé que con tu poder podremos tener un hijo. Dame la voluntad que necesito para mi camino hacia la maternidad. Dame amor, paciencia y dulzura. Bendita seas. Otros videos que te pueden interesar Suscríbete y no olvides darle me gusta